Hola, hoy nos encontramos desde el segundo día del Festival de Verano en la zona de Juegos Playa. Bueno, vamos a preguntarle a la gente cómo le ha parecido la jornada de hoy. Muy buena, excelente, gente buenísima. Pues nosotros siempre venimos todos los años a los festivales y buenísimo, esto es un plan súper chévere. Pues la verdad excelente y lo importante es venir a disfrutar aquí el festival. No, pues la verdad pues ha estado muy bueno, lástima el clima, pero ha estado buena la bugarreta hoy. Bueno, ¿de dónde viene? De Pereira, muy buena. Me parece que han jugado un buen partido y que es muy bueno pues por la cuestión de que de todas maneras han hecho un espectáculo bueno a través de que podemos divertirnos también nosotros al ver a todos los muchachos. Bueno, estas son las opiniones que nos dieron la gente que participaron del segundo día en la zona de Deportes Playa. Entonces siguen todos cordialmente invitados para el domingo y el lunes a que vean la gran final de todos estos deportes de fútbol playa. Que nos tiene preparado el festival de verano Granada 2017.